¿Puede explicarnos brevemente los fundamentos de su empresa Index Universe? Sí, por supuesto. Nos describimos como el principal participante independiente en la industria de ETFs. Gestionamos las conferencias de ETFs más grandes del mundo. Asimismo, tenemos publicaciones también aquí en Europa. Además, gestionamos un negocio de datos y análisis con sede en San Francisco, que ha sido un enorme éxito. ¿Cómo diría que está evolucionando el mercado europeo de ETFs respecto a cómo lo ha hecho en Estados Unidos? Bien, a lo largo de mi carrera en el negocio de ETFs en Estados Unidos ha habido algunos cambios enormes. Recuerdo la primera conferencia en la que hablé sobre ETFs. Había unos 800 gestores y les pregunté quiénes de los que están aquí han invertido en ETFs alguna vez. La realidad es que solo dos levantaron la mano. Pero si hoy en día plantease a los mismos asistentes esta pregunta, la gran mayoría contestaría que han invertido en ETFs. Y creo que Europa está hoy, en este momento, en el mismo punto respecto a los ETFs. Por ello, creo que en los próximos años habrá un nuevo mercado minorista masivo de miles y miles de millones de dólares aquí, en Europa. Y creemos que hay una gran oportunidad para impulsar este negocio en el viejo continente. ¿Qué servicios ofrece su empresa a todas aquellas personas interesadas en invertir en ETFs? Estamos encantados de trabajar con Web Financial Group y preparar una serie de productos para bancos, brokers y también para distintos medios financieros aquí en Europa. Básicamente, lo que estamos construyendo es un buscador de ETFs, manuales de formación sobre ETFs, seminarios online y, en realidad, un gran número de herramientas, todas ellas relacionadas con la formación sobre este producto. ¿Qué nos puede decir de la reunión que han mantenido con los bancos españoles? Claro, hemos tenido una reunión muy positiva con distintos representantes de diferentes bancos españoles y hemos visto su buena disposición sobre la posibilidad de que puedan incorporar productos relacionados con los ETFs en sus páginas web. Gracias. Gracias. Gracias.